Hola, ¿qué tal? Para la Fuerza Pública es un placer presentarles a Don Bebeto. Hola, ¿susan? ¿Usted está borracho? Yo, si, ahora un poquito mareado. Don Bebeto, si usted sigue bebiendo así, se va a morir. No diga eso. Sí, Don Bebeto. No diga eso. Sí, Don Bebeto. Pero es que mi abuelito duró 110 años. ¿Y su abuelito bebía? No, no era sapo como usted. Ah, sapo como yo, sapo como yo. Camine pa'l caipario.